Él fue yernó y volvió después de que yernó. Yo estoy parado allí y veo que ahí le topa por el medio a un alambre de eso. Y ahí fue que impactó. Él tiene varios años haciendo estos trabajos aquí. Sí, sí, y tiene muchos, tiene muchos volando esto. ¿Cómo está ahora con su ciudadano? A las nueve y media. ¿Y el nombre es suyo cuál, mi hijo? Capito. Capito. Capito.